y para amigos estamos bien pero billy estamos viendo el juego ahora que comencemos esperé que me está aquí amigo que vas a hacer cosas bueno esperé los glommies pero es un glommie mi amigo me gusta glommies de que manera de ganar eso me va a matar toma se moriste de nuevo bueno que es bueno mira mi amigo murió es que no murió mi amigo oye te vas a ver wow el fútico ya no bueno nada bueno uy me dejé que morir no mami ya murió mi amigo bueno no se como si ah pero que es esto oye porque ella esta haciendo ah no ni culpa se muere se mamo que se quiere se murió ya me voy a morir se me dice a mi que se me mata se me mata no mami que se me mata que es el mami que es mi amigo que es el mami que es mi amigo que es el mami no me mando capivaro baile se lo murió esperen lo furí así que no me muera a mí chicos, se camina pero no como se ve así, bueno ahí te vas a ver pero mi amigo no murió se le murió se le murió me voy a contar no me muera no mi Dios mi música no me mata sabes chicos como se parece una roma hoy no me mata interesa que me te dirige a mi no, a mi pota un momento ¡ay, te vas a ver! bueno que bueno se estén felices ¿cómo? ¡no! ¡no, no, no! ¡no! ¡no! bueno que me espere mi amigo si estás a camión no me no sé ¿espere? que espere no sé mi amigo ¿se ha unido? ¿qué? 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 ¿cómo no? uno tres dos ¡no! ¡no! ¿se ve? ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡A la próxima! ¡Adiós!